Bienvenidos amigos y estamos en Dimensiones Perdidas Tengo que deciros antes que nada que disculpad porque falten tantos vídeos esta semana Pero es que resulta que he tenido muchos problemas con el ordenador y cosas externas, ¿vale? Así que no os preocupéis, todo volverá a la normalidad a partir de la semana que viene Así que, primero que todo, no tenemos bosses con que luchar Que ya os lo dije en el anterior capítulo, que luchamos contra los bosses de TAVs Pero nos faltaba investigar Precasia Así que lo que vamos a hacer es entrar en Precasia Pero obviamente esto es, esto ya parece un ritual Vamos a coger la poción de visión nocturna, ¿vale? Ahí está, que la otra se me va a acabar ya Y vamos allá Pues ya estamos en Precasia y tengo que deciros que no hay nada de lag Igual que en Thehaven hay un lag demencial, aquí no hay nada Uy, esos son dientes de sable, ¿en serio? ¿Me atacará o es friendly? No, que va a ser friendly Ah, bueno, pues se eliminan bien Yo creo que va a ser más difícil Vale, no tengo ni idea de cómo se invocan los bosses de aquí Tampoco sé lo que pueden ser Aunque esto parece un poco a lo antiguo, ¿no? Prehistórico Ay, fuera Vale, yo creo que le voy a dar con el cañón Porque estoy viendo que, eso, para que se ralentice Vale, sé que no le afecta a las pistolas Vaya Ahí está Como no le afectan las pistolas, pero sí le afectan los de buff Pues ya está Eso es un caracol gigante Eh, what? ¿Pero qué tipo de dimension es esta? Hay cosas muy raras No, eso seguro que pone lentitud Estoy segurísimo Ah, no, pone veneno directamente Vale Pero también le afecta a ellos, ¿no? Ah, no, claro A los mobs no les afecta el veneno Fuera No sé qué es Es que no sé qué es esto Es que tampoco me pone el nombre A ver Bueno, eso va a desaparecer Porque no me da tiempo Esto Me lo voy a poner aquí Para que no vuelva a suceder Y ya está Porque habrá desaparecido Vale, ya sabemos que aquí los enemigos son Como prehistóricos No, porque no son dinosaurios Pero Bueno, espérate Que viene el dientes de sable Vale, vamos a ir por aquí tranquilamente Vale, pues no sé hacia dónde ir Sé que en esta dimensión entré Pero no me puse a revisar todo Así que Vamos a investigar Eh, no sé en qué dirección coger Al menos es más fácil de ver Que en otras dimensiones Porque aunque haya muchos árboles Siempre hay zonas así Que parecen valles Bueno, aquí hay más Voy a pasar un poco de los enemigos Porque estoy viendo que Mira, los caracoles Yo creo que sí Los tengo que eliminar Porque es muy raro Es un mob raro Y... Toma Bueno ¿Dónde está? Vale, vale, vale No, me ha visto No me enveneres Es que esta cosa Que parece Hay un ciervo Bueno, 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 bueno A ver Carga Espada Cárgate Vamos Vale Tengo que cargar la espada Para poder hacer daño Vale Ya está Eso no lo pienso tocar Y usted Toma Y toma Porque se ha atascado Bueno, 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 bueno Lo que me faltaba Vámonos Vámonos Que viene Vale Voy a buscar estructuras Porque aquí Eso sí ¿Qué es esto? ¿Una tortuga? No es una tortuga Pero... Oye, que no le afecta Ostras, que este se mata Solo con magia ¿Qué dices? Eh, he visto algo He visto algo He visto algo ¿Qué es esto? Un momento Que he visto esto ¿Qué es esto? Ay, oye Esas enredaderas son falsas ¿Qué es esto? Oh Uno Un altar de infusión ¿Y eso de delante? ¿Qué es? ¿Unas ruinas? A ver Vamos a poner aquí Eh, a ver Aquí Ah Pues He puesto ya un altar Eso lo hago fuera de cámara Porque como tuve que buscar Todas las ruinstone Altar Yo que sé Dos Voy a ponerle altar dos Eh, ¿dónde está el otro altar? Ah, pues estaba cerca Yo me he ido súper lejos Vale ¿Pero esto qué es? Así Pregunta rara ¿Es un spawn? Es un... ¿Qué es esto? Tengo que Suena que hay Vaya No, no me acorrales No me acorrales Déjame un sitio para salir Fuera, fuera, fuera Vaya Ahí, ahí Es verdad Puedo romper Ah, espérate, espérate, espérate Espérate Que hay cosas aquí abajo Mira, 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 mira Es que está enterrado ¿Qué es esto? A ver Vamos a ir bajando Porque parece una escalera Uh, espérate, espérate Espérate Que esto Parecía que estaba en la superficie Pero ¿Esto qué es? A ver Esto no tiene buena pinta Y supongo que voy a morir Pero Pero ¿Esto qué es? Ivory No sé para qué sirve el Ivory Pero Ok Vamos a poner uno aquí Uno aquí Y otro aquí Vale, ya tenemos una escalera Voy a llevar todos los bloques Eh El pico, el pico, el pico Ay Ay, qué susto Pero Qué narices Ah, porque me quemo Me acabo de asustar Pero de unas formas Que no es ni medio normal Ah Suerte que no tengo la webcam Porque con Minecraft No puedo ponerla Pero Es el bloque Es el bloque del suelo Que me quema What? Vale, nota mental Ese bloque Quema Vale, si esos bloques queman Lo que voy a hacer Es una cosa Vamos a tapiar En teoría Si yo tapio eso Si no toco el bloque No me No me hará daño, ¿no? Eh Vale, ya está Solucionado Estos bloques Oye, 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 oye Para ya de quemarme ¿Qué es lo que me está quemando? No me estará rompiendo la armadura Ostras, la armadura Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Porque no me estoy enterando de nada Eh Si alguien lo sabe Por favor Que me lo deje en los comentarios Porque esto es muy raro Vale Me voy a ir asustando, ¿no? Vale Justo me he puesto En el spawn De esa cosa Vale Me han puesto veneno Me han puesto de todo Vale Hay que salir corriendo Bueno Menos aquí Aquí Vale Me he pasado Voy a hacer una escalera Una aquí Otro bloque allá Voy a intentar Hacer la dungeon En esta Si es que es una dungeon Porque no sé lo que es Vale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale Me está poniendo muy nervioso La risa de este señor Me estoy quedando sordo Un momento Ya estoy cansado De la risa Vamos a bajarlo a 5 Eres tan Tan flojo lo pones Y aún así lo oigo fuerte Corre Vale Vamos a comer Ah, vale Es un elefante Eh Vale La armadura aguanta You feel the wind Carrier Ah, vale Que me han puesto velocidad Vale Vale Otra zona aquí Que es para bajar A ver Vamos a comer Me voy a quedar sin comida Eh A ver Vamos a poner esto aquí Disculpad Estoy súper tenso Porque es que De verdad Que me ha asustado Un montón Al principio No sabía No tenía que haber Tocado eso Ah Son los bloques Son los bloques Estos Lo que no tengo que tocar No toques No toques esos bloques No toques esos bloques A ver si lo toco Lo sabía Vale, vale, vale Los bloques estos raros Que parecen No sé lo que es Pero bueno No me veas que se me va La poción de visión nocturna Bueno, voy a tomarme otra Porque aquí abajo No estoy poniendo antorchas Así que no veo Estoy viendo obsidiana En el techo O parece obsidiana Espérate Lo mismo no lo es ¿Esto qué es? Precacia stone No es obsidiana Parece Pero no lo es Vale, corremos Corremos Voy a ir por la zona Que solo tengo que dar un salto Buah Vale, esto es parkour En plano Casi toco el bloque Vale Vale, vale Esta zona ya la he superado Son como Pruebas Iba a decir que son pruebas Aquí Ahí Vale Ahí Vale, tengo que ir haciéndolo así Estoy oyendo unos ruidos horribles ¿Qué es ese ruido? No De verdad Hay un ruido horrible Y no sé dónde viene Esto me lo voy a llevar Vale Todo lo que tenga relieve en el suelo Hace daño Vale Aquí Aquí Madre mía No Vale, vale Aquí hace daño todo Vale, un momento Que se me pase Vale, vale Ya está Ya está Mira, voy a pasar directamente Porque estoy viendo que no sé Ah, que fastidio Es que como hago un salto tan largo Tendría que poner, yo que sé Bloques así Para que no los pisara Es un spawn Es un spawn Wow Vale Es un spawn de algo extraño ¿Esto qué son? Yo creo que voy a poner el spawn aquí Porque Bueno, el spawn Voy a poner un punto Oye Que me atacan a distancia A ver Que no me hacen mucho daño La armadura La armadura está bien No sé Vale, vale, vale Creo que Uy No sé que me tienen que dar estos bichos Pero si están encerrados A ver Lo sabía Sabía que eso me haría daño Vale Lo que vamos a hacer es una cosa Voy a poner el bloque este aquí Vamos a poner aquí Un punto Que se llame Spawn Vale Guardar Y nos vamos a teletransportar Al altar 2 Que estaba justo al lado ¿No? Vale Pues estábamos aquí Y ahora nos vamos directamente Hacia No sé A ninguna parte Algún sitio iré No sé si aquí también habrá un lotoman También Es algo que no he visto aún Y si está Supongo que está Arriba en los árboles Que es lo más probable Las estructuras del terreno Están muy chulas aquí Eso sí que es verdad Aunque no Mapeado desprevenido El susto ese Del señor que se ríe No veas A ver Quiero subir la montaña A ver si desde aquí arriba veo algo Pues no No veo absolutamente nada A ver Tengo que decir que El Vale Me han dado velocidad En mal momento Y me he caído Corre Vale Que me ha atacado Ah una babosa Vamos Vamos Un elefante Un tigre Tigre Elefante Vale Vale Que no me he dejado Moverme Fuera Fuera Vale Ya está Bueno Ahora viene otro Vale Ya está Menos mal Por fin A ver si me dejan ya Es que eso es como Los elimino Es que no puedo No puedo hacerle Ni con la espada Ni con la pistola Tiene que ser con magia Si o si es con magia Vale Pues No tengo ninguna vara Encima Creo No Y tampoco tengo las runas Así que Vale Vamos a investigar No sé Por otro lado Tengo que deciros una cosa Llevo caminando Bueno No lo sabéis bien Y No he encontrado nada Es Muy extraño Lo que si he notado Es que el cielo Se había puesto De un color rojo Extraño Ya se está poniendo Como de color violeta No entiendo Que está pasando En esta dimensión Oculta algo Y lo hace muy bien A ver He estado mirando Las cuevas Y en las cuevas No hay nada Absolutamente nada Solo es roca Y lava No hay más Pero en las superficies Que tampoco veo nada A no ser Que lo que pasa Es que la Dungeon O lo que estoy buscando Este dentro de los árboles A ver En la superficie O sea He subido a un árbol Y no había nada ¿Vale? Pero Puede que haya Un árbol O algo Que dentro Tenga un altar O alguna cosa así Por favor Dejadme en los comentarios Donde puede estar El otro altar Porque resulta Que me he confundido Y lo que hemos encontrado Es un altar De invocación De un boss No es el altar De infusión El altar de infusión Lo he encontrado Pero es diferente Es de color negro Con cuatro bloques Y un agujero medio Que es donde tú pones El bloque De infusión Pero No entiendo Donde está El otro Porque son dos bosses A no ser que el otro Lo podamos spawnear Así de gratis En el mapa Yo creo que Uno de los invocadores Lo sueltan Los bichos amarillos Que hemos encontrado En las Pirámides aztecas Pero el otro No tengo Ni idea Tendré que investigar A fondo Espero que en los comentarios Me ayudéis Porque es que Si continúo Investigando De esta forma La dimensión Os vais a aburrir No es decir ¿Pero qué estás haciendo? ¿Solo estás andando? Ya lo sé Es que Lo único que puedo hacer Es pegarme Contra los enemigos Así Vale Ahí hay uno Ahí está Vale Vale Vamos Vale Ahora este señor Me quiere pegar Fuera A ver Déjame Un momento Disculpad Que no hable Pero Me quieres dejar Que vas a romper La armadura Que no me estás Haciendo daño O sea No me está haciendo daño Pero me va a romper La armadura Al final Uy esto para mí Por aquí He dejado Objetos De No Otro Esto Fuera Fuera Vale A estos no les afecta La magia Ok Creo que El boss De esta dimensión Voy a necesitar Una varita O algo Para luchar Porque hay Demasiadas criaturas Que no les afecta La magia En esta zona Ahí está Oye Que no le estoy Tocando Oye Que pasa Que pasa Que pasa Que no Ah que me ha puesto Un bloque Aquí debajo Juraría Haber visto Algo Volar Creo que Era Eso Velocidad Velocidad Bueno Se me ha parado En un mal momento Corre Corre Que viene Que viene Que viene Bueno pues Como os iba diciendo No encuentro nada Dejadme en los comentarios Si sabéis Algún truco O si sabéis Que tipos de estructuras Aparecen aquí Porque es que no veo Ninguna Estoy mirando Todo el rato Los árboles Madre mía Que me van a matar Estoy mirando Todo el rato Los árboles Y todo Pero es que No veo nada Solo veo Enemigos Por todos lados Madre mía Corre 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 No No puedo correr Vale Necesito comer Vale 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 Se han parado Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Ahora corre 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 Porque No sé Pero que es esto Están spawnando Un montón de enemigos Vale Pues Eso Dejadme en los comentarios Que estructuras Aparecen aquí Y como spawnear Otro de los bosses Porque De verdad Estoy un poco confuso A ver Que en el siguiente Si o si Vamos a invocar A los bosses Vale A los dos Yo también investigaré Por mi parte Pero si me dejáis En los comentarios Algún consejo Pues estaría bien A ver Ya sé que me aconsejasteis Que subiera El nivel De las runas Que por cierto Me queda poco Pero no he acabado De hacerlo Es que Es que No me No 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 Vale Ya está Entonces Haré eso Vale Fuera de cámara No estoy Me estoy perdiendo algo Es que Sigo diciendo Que esta dimensión Si oculta algo Lo está haciendo genial Ya me han ocultado Una pirámide entera Solo poniendo La parte de arriba Así que Lo que sí Tengo que decir Que esta zona Donde estoy Ahora es muy rara O sea Es como un bioma Diferente Puede ser Que esté aquí Las estructuras Es que no lo sé Bueno Yo creo que Lo que voy a hacer Es teletransportarme A la salida Ahora en una zona Que no hay enemigos A poder ser A ver Vamos a quedarnos Vale Aquí Aquí puedo vigilar Si hay enemigos O no Vale Hay un enemigo allí No hay nadie más Vale Pues me teletransporto A la salida Pues ya hemos llegado A casa Lo que voy a hacer Ahora es mirar Que hemos conseguido Porque ha sido Entre cero Y nada Lo que pasa Es que creo que Esto es un invocador El Ivory A ver Vamos a mirar Para que se utiliza Natural Ivory Bien Y esto obviamente Ya está Solo Solo se puede hacer Bloques No No sirve para nada más Bloques blancos Vale Y creo que el Ivory Me lo sueltan Los elefantes Creo que son los Como se dice Los colmillos Pero No estoy muy seguro Tampoco Es que es muy rara Esa dimensión El que más Raro Me va a aparecer Es Boxpound ¿Por qué? Por el nombre Es decir Es muy raro Este portal De aquí delante Yo creo que Va a ser el más raro De todas las dimensiones Bueno Pues Lo que tendremos que hacer Es una nueva Sección No tengo Aquí No tengo los carteles Puestos Bueno Pues ya pondré uno Que como veis Está todo bien ordenado Y cada uno Con sus cosas Pero no tengo Carteles ahora mismo Creo que tengo uno Por aquí A ver A ver Cogemos Mira tengo carteles Perfecto Vamos a ponerlo No sé En que cofre Y ponerlo A ver Podré ponerlo A ver Que pone aquí Ancient cavern Pues mira Lo vamos a poner aquí Vamos a poner Precacia Y vamos a poner Unas flechitas Para saber Que está en esta dirección Y no en el otro Ahí Perfecto Ah no Pero claro La he liado Rompete La he liado La he liado Voy a poner aquí Perdón Se me ha ido Precacia Precacia Y vamos a poner Ahora sí La flecha del revés Vale Ahora sí Ya decía Yo digo Hay algo aquí Que no me cuadra No me han soltado Tampoco ninguna arma Ni armadura No sé Es muy raro Es muy raro Porque normalmente Siempre te están soltando cosas Vale Voy a poner los bloques Aquí arriba Porque el de abajo Serán las armas Que supongo que dropearán Los bosses El Ivory Lo voy a poner Aquí en el segundo Porque tampoco es un material Muy muy importante Y bueno Lo otro The Ancient Res... Ah vale Que se ha ido Lo de los dioses Vale Y es Este de aquí Puede ser Sí Precacia tokens Vale Lo demás En cobre Vale Pues ya estaría Pues lo vamos a dejar por aquí Disculpad que el vídeo Quede un poco raro Pero es que no hemos encontrado Nada en esa dimensión Yo creo que esa dimensión Oculta algo Vosotros Dejadme en los comentarios Pero yo digo Que oculta algo Muy tocho Y que no quiere que descubramos Hemos encontrado un altar Y hemos encontrado La pirámide azteca Pero no hemos visto Ni siquiera los lotoman Oculta algo esa dimensión Y lo pienso investigar Y sobre todo En el siguiente capítulo Intentaremos invocar A los dos bosses de Precacia Y vencerlos A poder ser Así que agradezco A los miembros del canal En los que compartís el vídeo Que ayuda muchísimo Y espero que muchos más de vosotros Compartéis los vídeos Para dar a conocer Este contenido Como siempre digo Suscribiros Y dadle a la campanita Y si Youtube nos notifica Tienes el link de disco En la descripción Donde yo os notificaré manualmente Además Si os habéis perdido Algún capítulo De dimensiones perdidas O queréis más Podéis pinchar aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Deo Chau ¡Gracias!